En el monte Calván En el monte Calván En el monte Calván Por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré esta cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una vez Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí Tiene su Atracción Pues en ella Llevo El cordero de Dios De mi alma La condenación La condenación La condenación En la cruz de Jesús Todo su sangre vertió Hermosura Hermosura Contemplos En la cruz de Dios En la cruz de Dios En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús Sus destre Sus destre Dios por él Llevaré En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús En la cruz de Jesús Por él ¿Oh, yo siempre amaré esta cruz? ¡Oh, yo siempre amaré esta cruz! En sus triunfos mi gloria será Estarán Espíritas Y algún día en vez de una cruz, mi corona de ti me dará. Gracias por ver el video.